Nacional Electoral. Diego Rivero tiene la información. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados arrancó el proceso de selección de los tres nuevos consejeros electorales que ejercerán el cargo por nueve años de 2017 a 2026 y que tendrán en sus manos los comicios de 2018. La convocatoria avalada por el órgano legislativo señala que los seleccionados deberán quedar antes del próximo 5 de abril, fecha en que podrán ocupar los espacios que dejarán los consejeros Javier Santiago Castillo, Beatriz Galindo y Arturo Sánchez. Por tal motivo, la Jucopo determinó que antes del 28 de febrero quedará integrado el Comité Técnico de Evaluación, que será responsable de la designación de los nuevos consejeros y que estará integrado por tres miembros seleccionados por la Cámara de Diputados, dos por la Comisión de Derechos Humanos y dos más por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El documento señala que los interesados en ocupar los cargos podrán acudir al recinto legislativo para registrarse entre el 1 y el 3 de marzo de las 10 a las 18 horas a fin de entregar al Comité Técnico de Evaluación la documentación solicitada, siempre y cuando hayan cumplido con los requisitos de la convocatoria. El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que el proceso de selección será abierto y justo, en el que la calificación será por su trayectoria y no solamente de carácter político, toda vez que será la idoneidad de los candidatos la que les asegurará su nombramiento. En entrevistas sostuvo que los nuevos consejeros serán seleccionados antes del 5 de abril, por lo que hoy la convocatoria será aprobada por el Pleno con la intención de que sean electos en tiempo y forma. Ramírez Marín explicó que a más tardar el 27 de febrero quedará conformado el Comité Técnico para que pueda instalarse al día siguiente, se formule la convocatoria y comience a recibir las propuestas. Para el punto crítico, Diego Rivero. Bueno y en...